What's up guys, hablamos todos sobre la salida de los Tots de la League On También un SBC que destrozo el precio de varias cartas ¿Quién fue y por qué? ¿Qué contenido podemos esperar este sábado? Todavía hacen falta por salir varios SBCs ¿Qué es lo que puede llegar a subir y bajar los próximos días? Tenemos mucho de que platicar Así que vámonos por partes Como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido Compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuart Empecemos viendo el equipo Tots de la League On En primer lugar André Media Cabela, una carta como Fekir, o sea bueno pero nada del otro mundo Todivo, gran central por 35k Fofana chicos, 4 y 4 y vale solamente 100 mil monedas Fofana wey 100 mil monedas cartaza Luego Zamba, buen arquero Teniendo en cuenta que es francés Se cambió de nacionalidad Porque acuérdense que el anterior Era plata Y si, es de Lens y era del Congo Entonces para darle química era un gran problema Luego tenemos a Klaus que claro que afectó los laterales derechos de la liga francesa Más adelante hablaremos del mercado Marquinhos, habrá que probarlo porque yo les dije en el anterior video El año pasado para mí era el mejor central del juego Su Toti Este año no sé, ya tiene muy buen ritmo Buena compostura, muy buena defensa y no está para nada caro 580 mil monedas, habrá que probarlo Medina también muy buen central a bajo costo 135k No está tan difícil darle química porque tienes a Samba Tienes a Fofana Es argentino Entonces es hasta cierto punto fácil La rata Benjeder Menos de un millón de monedas Si lo veo mejor que Puskas Así de sencillo Y espero que todavía baje más Berratti Lo comentaba luego en stream Me parece que es como un Modric De la liga francesa O sea 5 de pierna mala Muy buen ritmo Buen regate Se ve mover delicioso Pero como que Berratti Siempre hay algo que no lo hace top Luego en FIFA Eso sí, es bueno Pero no el salto de calidad para ser top 10 Probablemente Luego está Jonathan David hermanos Jonathan David La mejor perra fotodinámica De FIFA 23 Brutal 4 de skills 5 de pierna mala Tiro prácticamente perfecto Buen ritmo Eso sí es de Canadá Entonces para darle química Ahí puede haber un gran problema Y está algo cariñoso Nuno Méndez Sí se me hace caro Teniendo en cuenta que hay muy buenos laterales Por 100 200k Pero claro Aquí estamos pagando que es el PSG Y tiene 3 de skills Y 4 de pierna mala Ni siquiera le pusieron 4 y 4 La Casexo 5 de skills 4 de pierna mala También muy buen delantero Me sorprende Que no tenga tan buen disparo O sea 92 de disparo Para ser de los máximos goleadores De la temporada De la liga francesa Y los que están carísimos Es Mbappé con 5 y 4 Y Messi Con 4 y 4 Puede jugar de delantero Me sorprendió para bien Este equipo Porque quitando a Mbappé La Casex y Messi Son muy buenas cartas Y ninguna pasa Del millón de monedas Tienes a Ben Yener Tienes a Klaus Marquinhos Que está súper bien Medina para gente Que no tenga tantas monedas Y más adelante Hablaremos del mercado Porque claro Que tuvo un impacto Que saliera Un muy buen equipo A buen precio Y eso que apenas Damos en el día Número 1 En objetivos Tenemos a Hamari Traoré Buen lateral A Cekas Si siento que tiene Muy mala defensa Para ser tot Pero bueno Por lo menos Es una media 91 Te dan puntos de experiencia Si anotas 7 goles Ya sea en FUT Champions O Rivals Es decir Sale solo Luego No tenemos Copa De Ligue 1 Pero si tenemos Objetivos de FUT Champions Importante Para estos objetivos Tiene que ser En las finales De FUT Champions Forzosamente No cuenta En el clasificatorio Y necesitas 11 titulares Y banca Todos De la Liga Francesa Oye es que tengo Uno De la Premier Para que sea mi cambio No te va a contar Si quieres hacer este desafío ¿Qué nos van a dar a cambio? Juega 5 Mejora Premium Juega 10 En Bemba Rojo Que ya estaba filtrado Pero no conociamos las stats Es un buen central Nada del otro mundo Luego Gana 5 Player Pick De dos opciones 84 más Gana 8 Player Pick De tres opciones 84 más Gana 11 Papán Buena media 93 No lo usaría Ya para esta época Del juego Y gana 13 Player Pick De 84 de media De tres opciones Perdón De cuatro opciones Y al final Si tú llegas a ganar Trece partidos En FUT Champions Con puros jugadores De la Liga Francesa Incluyendo la banca Vamos a poder desbloquear Openda Cuatro de skills Y tres de pierna mala ¿Qué opino de este objetivo De Openda? A ver, varias cosas En primer lugar Me gusta mucho Que haya una posibilidad De FUT Champions Temáticos Perfecto Que te den recompensas Si tú vas a jugar Con FUT Liga Francesa O FUT Serie A O que te pidan ciertos requisitos Sí Pero Ahí van los peros Trece victorias Me parece demasiado Para un jugador casual No todo mundo Puede llegar A trece victorias En las finales De FUT Champions Menos en Tots Que a la gente Se juega sus mundiales Y menos Con un equipo full De la Liga Francesa Porque sé que varios No tienen buen equipo De la Liga Francesa Tienen de la Premier O tienen híbrido Premier y la Liga Y solo dura Un fin de semana Si fueran dos Excelente No hay nada Que recriminarles Pero es demasiado Y teniendo en cuenta Que te vas a enfrentar A gente Que no va a hacer Este desafío Va a tener a Croix Va a tener Que a Nazario préstamo Va a tener A Van Dijk Totti O a Rubén Díaz Rojo Y tú vas a ir Con tu Wendowski De oro O con tus préstamos Ahí en un Mendesive Entonces Sí veo mucha disparidad Y ahorita Que lo estoy analizando Que lo puse en Twitter Básicamente Le deben un Player de Monda O Penda Pero no lo van a sacar ¿Por qué? Pues porque lo van a dar En objetivos Si hay una mejora Por lo menos Le pusieron cuatro skills Pero en tema de stats Pues es mínimo Mismo ritmo Que el Player de Monda En tema de disparo Más dos Tema de pase Más tres Tema de regate Más dos Y físico Más tres Sí va a haber una mejora Pero dudo que O Penda entre Como titular En varios equipos O sea imagínate Te sale No sé Jonathan David En rojo O en mejoras Pues O Penda Va a ser media Y te estresaste Toda la semana O todo el FUT Champions Para esa carta Claro Tú también Lo que estás haciendo No es sacar O Penda Sino Pues el Player Pick A ver si te sale Algún Tots Fantasy Papán Que es buena media Vale la pena jugar esto Si tú siempre puedes Llegar a 14 victorias O 16 Caminando Sin tantas complicaciones Yo sí lo haría Si tú te juegas La vida Y dices Es que yo Si juego con Liga Francesa No llego a 11 victorias No te arriesgues Prefiero que tengas Dos rojos A uno Y lo único Que metieron en SBC Fue al maestro Kim Pempe Mismas stats que estaban filtradas Misma fotodinámica Pero las stats en game No las conocíamos Tema de ritmo muy bien Tema de regate Me gusta la compostura Buena salida de balón Me hubiera gustado Un poco más De precisión defensiva La verdad Y en tema de físico Me encanta la agresión Eso hace Que robe más fácil El balón Y bueno Que opinó de Kim Pempe Vale 520 mil monedas Hablamos Entre 400 a 600 Probablemente Es lo que iba a costar Miren Pues es que tampoco Hay mucho SBC que hacer O sea Xavi es media Geti Henry Es un oro tundo Roberto Carlos No lo haría Koeman tampoco Makelele ya va tarde Kielini pues sí Pero se hace con repetidos Puskas ya no lo haría Ronaldinho O sea es muy bueno Pero mucha gente No lo va a poder hacer Haaland es un robo Leao ya se queda Muy atrás del juego O sea no hay SBCs buenos Entonces pues Kim Pempe Lo veo bien La verdad Es buen central Y además Tengan en cuenta Que con las mejoras Ya sea del pase de batalla O las mejoras premium Pues lo vas a poder craftear Y si tú probaste En su día Centurions Y te gustó mucho Sí veo que Que Kim Pempe Va a ser muy Buen central Aquí la única duda Es si te sale Marquinhos Si tienes un Rubén Díaz Por ejemplo O ya un Militado Y te sale Marquinhos En rojo Habrá que ver Quién es mejor En tema de animación En tema De tipo de cuerpo Pero Kim Pempe Yo ahorita Me estoy haciendo Todos los SBCs Ya en Tots Porque abro muchos sobres Carapéalo Si entra en tu equipo Necesitas buena central Lo veo Bastante bien Teniendo en cuenta Que es francés Es del PSG Y es facilísimo De meter En tus equipos En la tienda Metieron sobre De 400 mil monedas Este Tiene una probabilidad Del 78% Incluye MLS Y Liga Francesa League On Tots Essentials 20 euros raros Pero solo 5 Solo 5 De la Liga Francesa Aún así Tienes el 22% De paquear Tots Y finalmente Un Player Pick De League On Vale 25k Y ya se subió Un video Corto Al canal En la sección De Shorts Si vale la pena O no Y por ejemplo Ese Player Pick De la Liga Francesa Afectó Pero también El contenido Que salió Por ejemplo Kimpempe Lo hablamos Si es bien recibido Por la comunidad Tiene muchos likes Los centrales Van a bajar 86% De likes Eso significa Que la mayoría Va a completar Su SBC Centrales Competencias Que no son De la Liga Francesa Inclusive Bajaron de precio Comdé Central Francés De costar 1.2 Te baja A 9.80 Córdoba De costar Cerca de 560 A 450 Rubén Díaz De 600.000 A 500k Río Ferdinand Río Ferdinand De costar 360 A 260 Y si vemos Por ejemplo También centrales De la Liga Francesa Marquinhos Vamos a ver Al mismo Kimpempe Centurions Podemos checar Al otro Marquinhos Morado Y pues ya Porque tampoco Hay muchos centrales En la Liga Francesa Pero vean Marquinhos Bajó de precio Por eso les dije Tengan mucho cuidado Si tienen centrales Vendanlos hermanos Porque Kimpempe Es una carta Super popular De 290 A 150 Obviamente Los de la Liga Francesa Bajaron más Porque son competencias Directas Misma Liga Los otros No son mismas Liga Pero aún así bajaron Vean el Centurions De costar 160 A la mitad De precio Marquinhos Morado Más de lo mismo Cerca de 220 Y ahorita Ya está A 100.000 Monedas Alguno de ellos Que no sea De la Liga Francesa Rebotará Probablemente Pero Tengan en cuenta Que el SBC De Kimpempe Será muy popular ¿Qué más se vio afectado? Tenemos a Klaus Que está baratísimo Tiene 4 y 4 98 de ritmo Es francés O sea Todo perfecto Y está a muy buen precio Y tiene que bajar Todavía más ¿Qué pasa con laterales derechos? Destrozados Los de la Liga Francesa Hakim estaba sobre invertido Además de que tiene Muy malas stats Ya Para junio O sea Imagínate Este lateral Costaba 150 No como 120 130 Y no tiene 80 De defensa ¿Qué pasa? Pues bueno Antes de la salida De mi tocayo De costar 110 Pues te baja A 50.000 Monedas Lo mismo el Phenoms Costaba 180.000 Y ya vale 90k Yo tenía algunos a tal Y los vendí En el hype Puede ser que esta carta Si rebote todavía un poco Por el SBC filtrado Que más adelante hablaremos Pero vean De costar 84 Te baja prácticamente A 70k ¿Qué otra posición? Por ejemplo Verrati no está tan caro Tenemos a Fofana Que está baratísimo Yo no sé por qué aquí Que no lo he comentado En el video Vamos a comentarlo de una vez No aparecen los Tots Moments Entonces Ya se me había olvidado Dos Neymar 8 millones de monedas Tenemos a Sissoko Que está también Baratísimo Sissoko El Vieira El Vieira barato Así de sencillo 8 millones vale Neymar Es una locura Puede jugar de MCO Sissoko vale 80k 80k con stats Muy interesantes Eso sí La movilidad para otro día Pero es un mediocampista Rocoso Alto Fuerte Renato Sánchez Una reverenda locura Aún así No se me hace tan caro Para la carta de Renato Sánchez Y la gente que ha probado El One to Watch Tiene algo especial La coleta El tipo de cuerpo Animaciones Que es una reverenda locura Tiene 4 y 4 Pues bueno Hay mucho mediocampista Baratos Sissoko Fofana Berratti André Vamos a ver Cómo se comportaron Los medios De la liga francesa Por eso les decía También Turam No me gusta mucho Tiene bastante malas stats Ya para la altura del juego Vamos a checar Por ejemplo A Turam Vamos a checar A Wendoussi Y también a Renato Sánchez One to Watch Entonces por ejemplo Vean Turam Antes de contenido De la salida De estos mediocampistas De costar 250 Te baja 180 Y ahorita ya rebotó un poco Wendoussi De costar antes de contenido Cerca de 240 Ahora está A 170 Renato Sánchez Que los primeros minutos Subió demasiado Porque estaba carísimo El nuevo Pero pues digo Que la gente prefiere Probar a Fofana Que vale 100k Que Renato Sánchez One to Watch Si tiene algo especial Renato Pero ya para la altura del juego Las stats se quedan cortas Vean De 210 A 110 Y ahora veamos El otro lado de la moneda Es decir Casi no hay delanteros La cassette carísimo Messi carísimo Mbappé carísimo Entonces Ben Yedder igual Pues necesito delanteros Pues la gente sale a comprar delanteros Que no estén tan caros Como los Tots Alexis Sánchez Vean Alexis Sánchez hace algunos días Costaba 840 Ya va en un millón Ginola Hace poco costaba Vamos a checarlo A la hora de contenido Cerca de 350 Te suba a 370 Mbappé También de los más populares Y está Fuera de sobres De costar 230 Te sube a 260 Aquí si vemos Una subida más importante También Por ejemplo Si se dan cuenta Si checamos rápidamente El equipo No tenemos Extremo derecho O sea Si a ver Cabela puede jugar ahí Pero Ya por un equipo top No vas a usar a Cabela De extremo derecho Entonces ¿Qué pasa? Pues bueno Algunos extremos derechos Subieron de precio Podemos ver Vamos a checarlo de una vez A Diaby Por ejemplo El señor Diaby Llegó a costar 660 Y subió inclusive A 750 El mismo Saka De 460 Te sube a 490 Y uno Que otro extremo derecho También llegó a subir De precio Porque escasean La gente dice Pues bueno Estos me ayudan Para el equipo Sobre todo Diaby Que es contenido De Francia Y Saka Que sigue siendo Muy buena Carta Y que podemos esperar Este sábado De contenido Sale El SBC Que están viendo Dará puntos de experiencia Me imagino Que el sobre Que dará Es una mejora Premium De la liga francesa Ya sea Transferible O intrans Si es transferible Van a bajar Todavía más Los dots De Ligue 1 También Falta todavía Algunos sobres Por salir Este de 30 Oros raros Con 5 De la liga francesa Y 50 Oros raros Con mínimo 10 cartas De liga francesa Y el 3.83 De la Ligue 1 Yo creo que va a salir La próxima semana Si sale en tienda Y mucha gente lo abre Van a bajar los dots Porque aquí la probabilidad Es bastante alta Hay pocos oros Que ya lo vimos En un anterior video Yo espero que no salga El sábado Yo lo veo más Como por ahí el martes Ya veremos Si es que sale Un poco antes Luego Vámonos a hablar De el lobby De filtraciones Porque está Maviridí Aguar Eusebio Y la final De la Europa League Este partido De Guznaldo Contra Montiel Tiene que salir A más tarde El lunes Porque el partido Es el miércoles Así que Mínimo que nos den Dos o tres días Para completar Sus SBCs Cuidado con laterales derechos Y cuidado con mediocampistas Yo mediocampistas No tocaría Igual Con los dos de la serie Seguramente Bajarán de precio Más adelante Hablaremos de la serie Yo pongo Yo pongo como candidato Aguar Aguar o Maviridí Para que salga Este sábado Igual habrá que ver Si Eusebio sale Con un jugador O que sea aparte Que sea contenido aparte De lunes Por ejemplo O probablemente El domingo Pero bueno Sábado es El SBC en cuestión Que da puntos de experiencia Un jugador Maviridí Aguar Y más sobres En tienda Y si ha llegado A esta parte del video Suscríbete al canal Desgraciado Deja tu like Y un comentario Porque mucha gente Luego ve los videos Y no está suscrita Y es totalmente gratis Pero a ver Que consejos les puedo dar Tema de medias No compraría todavía Llegaron a subir Por desafío flash Que la verdad El desafío flash Estuvo horrible Un 5 por 84 Carísimo Pero yo creo Que van a seguir bajando Las 84 Llegaron a costar 6.5 6.7 Pero ahorita ya están bajando Porque ya acabó El desafío flash El sábado Probablemente bajen Todavía más De precio Pero miren Yo creo que los especiales De la liga francesa Que no sean competencia Por ejemplo No compraría Mediocampistas Porque esta fofana Esta Sissoko Viene Aguar Por ejemplo No compraría Extremo izquierdo Porque está Maviridí Extremos izquierdos Relativamente baratos Porque Maviridí Tampoco veo que va a ser brutal A menos que tenga 5 skills Centrales también Pues Kimpempe Yo creo que más gente Lo hará Conforme pasen los días Pero pues delanteros Siguen caros Extremo derecho No hay Entonces seguramente Conforme llegue sábado Domingo Más gente tenga recompensas Todo lo que tenga que ver Con especiales De liga francesa O franceses Va a seguir subiendo De precio Así que si encuentras Si encuentras un punto bajo Puede ser un buen Tradeo Y si quieren que hablemos Y si quieren que hablemos De los especiales De la serie A Porque yo ya me enfocaría En ellos próximamente Más temprano Inclusive cuando estás Viendo este video Más temprano que tarde Porque a la gente Le encanta invertir antes Lleguemos a 1200 likes Hermanos Y si quieren podemos analizar Todavía más cartas Que puedan tener una subida Eso sí Tengo que investigar Quienes pueden llegar A sacar Tots Porque si otra vez Vienen 5 mediocampistas De la serie A No voy a comprar Mediocampistas Así que Depende de ustedes Si quieren el video rápido Y si no pues bueno Va a tardar todavía Un poco más Para subirse Vamos a dejar el video Hasta acá Próximamente Yo creo que se ven al canal El tema de shorts O ya sea en TikTok Del nivel 30 Porque he estado checando Sobres He estado checando Diferentes streams De Player Pick Y ya me doy una idea De que conviene más Estén atentos Y seguramente Si ustedes llegan Al nivel 30 Compaltan Compaltan hermanos Twitch.tv Diagonal Clauceno10 Abajo está en la descripción Para que todos también Veamos en riguroso directo Si conviene más El sobre de medias O el sobre de O más bien El Player Pick 90 más Miren Hablando de Twitch Pedro acaba de seguirme En Twitch Abajo está en la descripción Pero bueno ya Mucho texto Dejamos el video hasta acá Yo nada más lo que hice fue Comprar uno que otro Que seamos derecho Compré algunos especiales De la liga francesa Y algunos los pienso vender Para tomar el profit Y comprar cartas de la serie A Y otros Probablemente Me quede con ellos Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye